En Chimbote, el presidente de la Cámara de Comercio del Santa, Alejandro Tirapo, saludó la próxima licitación de hectáreas del proyecto Chinecas. No obstante, lamentó la falta de especialistas técnicos para desarrollar el proyecto hidroenergético en Ancash. El presidente de la Cámara de Comercio del Santa, Alejandro Tirapo Sánchez, comentó sobre la decisión del gerente del proyecto especial Chinecas, Hugo Rojas, en torno a una próxima licitación. Un saludo que el ingeniero Rojas ya haya anunciado que se va a licitar, se va a subastar mil hectáreas, pero no se olvide de que son 10.000 hectáreas disponibles en este momento con agua y hay 10.000 más con invasores. No tenemos nada que mirar a Trujillo porque tenemos gente capaz, pero desgraciadamente hay políticas y hay decisiones que no las estamos tomando. La Cámara de Comercio se preocupa, que se tomen las decisiones que sean necesarias. Asimismo, dejó entrever que aunque el proyecto Chavimochic en la libertad sí recibe más apoyo del gobierno, la población de Ancash debe hacerse un autocrítico. La libertad tiene apoyo político y también tiene mucho apoyo técnico, ojo. Ellos se han preocupado de desarrollar cuadros técnicos, tienen especialistas. Hay inversionistas de inversión privada de primer nivel, desde el extranjero. Entonces eso ayuda, ayuda a desarrollar este proyecto. Aquí en Ancha, porque no podemos hacer lo mismo.